Fue a esta residencia en el barrio Rocha de Moca a donde llegaron la madrugada del sábado dos individuos armados pero que fueron tomados por sorpresa por dos residentes del lugar que se lanzaron sobre ellos y los detuvieron hasta que llegó la policía. El acto de los ciudadanos de nombre Luis y Ángel es considerado hoy como uno heroico. Era una residencia que estaba al cuido de un vecino y en unión a otro vecino pues ellos hicieron la intervención hicieron la intervención y fueron más allá porque ellos se ocupó una punto 40, se ocupó balas, se ocupó máscara y esta gente hicieron un arresto civil. Hay que felicitarlo pero hay que tener cuidado. Pero el arresto ciudadano también fue uno arriesgado ya que los individuos estaban armados. Uno es de nombre José Olanco Suárez de 48 años de edad y el otro es Eliecel González Ramos de 26 años de edad. Ambos residentes en el pueblo de Aguada. Le impusieron una fianza cada uno de 90 mil dólares. Estadísticas de la policía señalan que Moca tiene 21 delitos tipo 1 más que los reportados a esta fecha el año anterior para un total de 122 de esos delitos. Se reportó un robo a mano armada contra un sexagenario que caminaba cerca del kilómetro 0.8 de Cuchillas. Se informó que el hombre fue impactado por un Suzuki Baleno cuyos ocupantes mediante amenaza lo despojaron de 90 dólares. Otro robo también a mano armada se reportó en el negocio La Ruta en el barrio Naranjo donde desconocidos despojaron al comerciante de 700 dólares. De estos últimos casos no se han identificado sospechosos. Desde Moca les informaron Luis Pérez y Joan María Feliciano.